¿Y cómo celebran su aniversario? ¿O no? La verdad, la verdad, sí somos bien traviesos. Somos traviesos, nos gusta hacer cosas... Nos gusta hacer cosas diferentes. El otro día fuimos al bistro y compramos una miel para cada uno. Vamos a la verdad. Vamos a echarnos un palo. Yo creo que de ahí salió el plebe. De ahí salió el plebe, la verga. Está mamado el plebe también. La verdad, sí, ahora hay que hacer esto y hacemos la rutina. Vamos a hacer así. Amá, cuídame los plebes y vamos a hacerlo. Entonces nosotros tratamos de que día a día sea algo diferente. Sí, mono. Sea diferente, ya sea yo a él o él me dice, oye, ¿qué me pongo? ¿Cómo te gusta que ande? Yo, él a mí también. Me he visto a su manera y ella se ha visto a mi manera. Sí, la verdad, sí. Qué perro, qué perro, qué perro, la neta, porque... Pues, están para jalar, ¿verdad? Sí. Porque yo siento que... Yo también lo haría. Yo le dije a la mujer, la verga, ponte acá y la verga. Porque, por ejemplo... Yo me gusta que traiga vestido. Eso es lo chistoso. Sí, mono. Me gusta y aventarla por delante. Solo veja. Solo veja. A que la miren y en cuanto menos piensen la llevo y la daba. Véngase. A que vean que trae dueña a la vida. Sí, más en los antros. No, amor, tú pásale. No, voy sola. No, no, pásale tú. Un minifalda topcita. Y ya empiezan ahí. Y llega él. Eso es lo que quiero de ti. Eso es lo que quiero de ti. Está buena. Sabe que yo ahorita sí soy un poquito celoso. Yo tengo poco de novio y soy celosillo. Pero está chilo eso. La neta. Por ejemplo, el cabello. Esa cola es de mi novia, ¿no? Y ella me preguntó. Oye, pues me quiero cambiar el cabello. Sí, le cambio. Ah, pues qué color te estaría viendo. Pues me gustaría así, o sea. Nomás para calarla. Y sí, sí me gusta. Dijo, ah, por chingate a la verga. Póntelo así, le dije. Y se lo puso así. Entonces, quieras o no, como que también a las mujeres siento que les gusta eso. Sí, también. Que les diga, ¿sabes qué, mi amor? Nos gusta complacer a nuestra pareja. Sí, a huevo.